Amigos, ¿cómo están? Soy Antonio Méndez, ya lo saben, y me encuentro en la tierra paradisíaca que me vio nacer, a mí y al pinche mi leche también, nos vio a los dos, y venimos a veces a unos pendejos, nos encontramos en una de nuestras casas de seguridad, esta está bastante alta, como se puedan dar cuenta, sin embargo quería que vieran mi mar, que es maravilloso, es mi alberca, y les quiero enseñar a hacer el día de hoy unas hamburguesas magníficas, que si bien no son de acá, de este punto paradisíaco, como ya les dije, del universo, son unas hamburguesas muy buenas, y nos dimos cuenta, nos percatamos, el capitán y yo, de que no les he enseñado a hacer hamburguesas a la parrilla, hemos hecho puras a la plancha, que si bien está más controlado el fuego, es bueno, porque regularmente andan ustedes en el pinche pedo, y no tienen una plancha, tienen una parrilla, entonces vamos a hacer caso, y vamos a enseñarles cómo se hace. Vamos a hacer esta receta con pendejadas que se me ocurrieron, me encontré ahorita en el súper, y vi que estaban haciéndolas con varios autores, artistas, cocineros, etc., entonces dije, pues las voy a hacer, pero voy a tomarlo y voy a llevarlo a un paso más arriba, ya saben que yo todo lo hago mejor, todos los demás, cocineros, parrilleros, chefs, etc., etc., me la pelan, pero yo estoy aquí para ayudar a los chicos, entonces no se preocupen, aquí estamos. ¿Qué creen? Miren, ahorita nos acaba de ocurrir, nos encontramos una piña aquí tirada, vamos a ponerle piña a la hamburguesa, ¿por qué no? Quitamos esta madre. Seguramente han visto cómo a zampiña. Es importante que tomen en cuenta, mis estimados súbditos, es importante que le quiten estas pinches bolitas, estas, estas. ¿Por qué? Porque amargan la pinche comida, entonces, por favor, no lo hagan. Ahora, vamos a quitarle corazón, también de esta manera. Si quieren quitarse de pedos, las pueden comprar ya sin corazón, como yo, se me olvidó en el otro pantalón, y se dejan de mamada, ¿sale? Ahora, bueno, como les dije, quitárselas bien, casi la cago y se la dejo. Si tiene partes feas, como esta, quiere decir que algún pendejo en el súper le dio un putazo, y ya. Van a cortarlos de, ¿qué tamaño será bueno, mi leche? ¿Te gusta mucho la piña? Más o menos. Ok, vamos a ponerle más o menos piña, que es este tamaño. Miren, como ya le había dado vueltas, nada más le hacen así, tic, tic, también. Y así sucesivamente. Y lo que van a hacer es ponerse en enlazador de esta manera. Maravillosa. Tenemos estas hamburguesas, estas hamburguesas nos las mandaron nuestros amigos de Arriba y el Norte. ¿Por qué son especiales estas hamburguesas? Porque son hamburguesas hechas con puro ribeye y New York. Estas las hace su dios, o sea yo. Y ya están preparadas, o sea, ya no tienen que ponerle absolutamente nada. Ya están listas. Ni mezcla, ni una vez. Nada, nada, ni sal. Ya están listas. Tiene una mezcla de pendejadas que me traje de otro planeta, las cuales son impactantes y se las recomiendo. Y es un secreto. Es un secreto, no se las puedo decir, me encantaría decírselas, pero no se las puedo decir. Sin embargo, si ustedes quieren ponerle otras pendejadas, tenemos aquí nuestros amigos del pariente, la texana, que este es un polvo de fajita USA. Roberto, ábramelo por favor. Gracias. Y, ¿qué más tenemos aquí? ¿Qué más le vamos a poner? Ah, tenemos short rib. ¿Dónde está el short rib? Ahí está. Ese también lo mandaron los amigos de arriba del norte. Está abierto. Y es esto. Pues ahorita nosotros, venga. Ahorita se nos ocurrió ponerle un poco de short rib a nuestra hamburguesa. Que va a ser fenomenal. Vamos a sazonar de esta manera. Empecemos. Me ponen también el sonador del otro lado. Estamos del otro lado. Continúo. Como estas chicas ya casi están en su punto. Es hora de poner la carne de hamburguesa. Miren. Estos son de toda madre porque nada más hacen esto. Estos güeyes de arriba del norte son unos genios. Por haberme contratado a mí para hacer las hamburguesas, por supuesto. Y. Bueno, sí. Robert, ayúdame a quitarles esta madre, por favor. Quitarles la kriptonita que tienen. Gracias. Bueno, pues seguro tienes hambre, cabrón. A ver. Pat. Vamos a ver. Vamos a ir para allá. Y también vamos a ir para acá. Vamos para acá. Gracias, buen hombre. ¿Vale? Entonces lo vamos a poner aquí. Perfecto. Es importante que no las peguen tanto. Como por ejemplo aquí. Que yo la pegué de más esta. Sepárrala. ¿Sale? Que siempre esté en estos espacios. ¿Sale? O sea, a veces tengo que hacer hasta pendejadas para que ustedes me entiendan lo que quiero enseñarles. Pero así es este pedo, así es. Yo me aguanto. Miren el pinche quesito, miren, Meleche. No sé cómo lo veas. A la verga. Está fantástico, ¿no? A ver, a ver lo que voy a hacer con él. Si ven que está así muy cabrón ya, o sea, pues denle vuelta. Si ves que esté líquido. Aquí abajo, no vayan a hacer güeyes. Al momento de que vayan a servirle para sus hamburguesas, aquí abajo, en esto, hay una costrita. Esta. Esta. Esta se despega ahí y se come. ¿Sabe con madre? Sí, es el chicharroncito. El chicharrón de queso. Así lo conocemos acá en esta parte del universo. Y queda fenomenal. Vamos a dejar eso. Acuérdense lo que les dije, la carne, no la estén chingando, déjenla ahí, que esté preparada, que esté lista. Cuando esté lista, ella solita se los va a decir, de perder el tiempo o el término que la quieran, es la cocción que va a tener. Así que llévensela tranquilos y continúo. ¡Gracias! Bueno amigos, ya saben que su hamburguesa es suya de ustedes propia, así que pueden poner lo que quieran. Ahorita me encontré unos jamones por ahí de pierna, pongan jamones, etc. Ahora, ¿qué tenemos? ¿Cómo lo vamos a preparar? Como ya les había dicho, tenemos aquí estos short ribs, vamos a cortarle un pedazo así nada más, tranquilo. Los huesitos, vamos a quitárselos a chingar a su madre, de esta manera. Esto lo voy a quitar así porque tiene la membrana. Y vamos a agarrar la hamburguesa que ustedes gusten y manden. Esta por ejemplo está de huevos, pueden ponerle dos hamburguesas, tres, las que quieran, su hamburguesa como ya les dije. Esto, ¿alguien me trajo algún plato o algo? ¿O les vale madre? Ponele su carnita. No sé, a mí le eché un poquito de... ¿Puedo saludar a mi jefecita? Al rato, al rato. Sí, con jefecita quiere decir mi pito, sí. Sí, sí puede saludarla, ahorita te digo a qué hora. Dímelo ahí. Mamá, mamá, a la tela, mamá. A la verga. ¿Qué dice Moisés? Ya vete a la verga. Es Moisés. Vamos a ponerle un poquito más. Vamos a ponerle el short rib. Vamos a ponerle un poquito de cebollita. Ya les dije que ustedes no hagan eso, ¿eh? Tienen que estar adecuados a hacer esto. Una cebollita. Piñita. Mira nomás. Tom. La veo un poco chaparra, mire, che. ¿Cómo ves? ¿Qué hiciste ya? Mira, papá. Mira nomás. Pum. Eh, güey. Eh, cálmate, queso. Cálmate. Hombre, ponle más, ¿no? A ver si aguanta, le dije. Su pinche madre. Ya nomás. Y el sombrero. Ven para acá, pinche Moisés, ven. Moisés. A ver, güey, ven. Muérdele, muérdele, mijo. Mira. Agua entrega. Agua entrega, a ver si me cae. Agua entrega, a ver si me cae. Agua entrega, a mi leche, mira. A Moisés. A ver, cómo sabe este peda. A ver, Moisés. Volte a ver para allá, mira. No tiemblen, hijo de su pinche madre. No tiemblen. Ándale, chiquenme, sumadámonos. ¿Qué tal? Ya se la saben. ¿Está buena? Ya se la saben. Hagan su hamburguesa especial. Y sean felices. Chau, bye. No tiemblen. No tiemblen. And now for something completely different. Lakes. Lakes. Gracias por ver el video.